La claridad, estimado Víctor, hoy pues prácticamente estamos asistiendo a un hecho histórico después de 100 años, prácticamente 100 años de existencia, por primera vez en su historia, el partido revolucionario institucional, el partido hegemónico durante casi 80 años en nuestro país, el partidazo de la dictadura perfecta, no tendrá un candidato presidencial propio. Sí, pues efectivamente estamos viendo en tiempo real la muerte del PRI, que durante mucho tiempo se estuvo vaticinando, finalmente iba a desaparecer o no iba a desaparecer, recuerdo que ahorita que estábamos comentando con las analogías históricas, pues en 1982 cuando llegan los llamados bárbaros del norte al PAN y se adueñan del partido, pues entran una fuerte crisis y no presentan candidato presidencial, hay riesgos de decisión, y bueno, pues el único candidato presidencial en ese entonces fue López Portillo, quien, eso fue en 1976, en 1976, así es efectivamente, y pues él dijo que había sido el último presidente de la revolución, después justamente ya en 1982, cuando impone de dedazo a Miguel de la Madrid, pues comienza a adoptarse el PRI, ¿no? A mimetizarse con el PAN, todavía no tanto en el sexenio de Miguel de la Madrid, pero sí ya de lleno de 1988, ¿no? Con Carlos Salinas, bueno, pues hay que recordar que a Fernández de Ceballos le decían la ardilla, ¿no? Porque se la vivían los pinos, y pues más bien, de hecho, las iniciativas de ley que le interesaban a Carlos Salinas, pues pasaban vía Fernández de Ceballos. Y pues fue una decadencia poco a poco en la cual los dos partidos simularon ser oposición entre ellos, a lo mejor sí, en cosas nimias, ¿no? En el margen, pero digamos que pues las políticas, pues neoliberales, los programas focalizados, como era el caso de Progreso, Oportunidades Prospera, que nada más le cambiaban el nombre, el Procampo, que luego era Proagro, ¿no? Que se mantuvo, pues en realidad era lo mismo, ¿no? La misma gente, en realidad, el núcleo duro de tecnócratas, salidos muchos de ellos del ITAM, pues como Carsten, Saspe, Gil Díaz, todos eran la misma camada, ¿no? La misma camarilla, pues que en realidad era la que tomaba decisiones. Ahorita mencionaba a Lina, a José Ángel Gurría, que es también de ese mismo grupo. Sí, a veces tenía sus plitos entre ellos, como siempre sucede en las mafias, pero pues el acuerdo en general, pues, se mantuvo y eso fue haciendo que poco a poco, pues, el PRI se fuera degradando, perdiendo su nacionalismo revolucionario, ¿no? Justamente, pues, fue la razón de su creación y, pues, ahora lo que estamos asistiendo, pues, es al acta de defunción del PRI, que seguramente va a tener como fecha el 30 de agosto de 2023, casi duró, bueno, ahora sí que no hay mal que dure 100 años, pero en sí la decadencia del PRI, pues, fue durante los últimos 40 años y digamos que ya Alito, como buen mafioso, pues, le dio el tiro de gracia. Es muy sintomático que justamente no haya estado Beatriz Paredes, aunque también, bueno, pues, Beatriz Paredes tiene muy buena mercadotecnia en el sentido, pues, de ser de las primeras gobernadoras mujer, no fue la primera, pero fue de las primeras, vamos, en la forma en la cual se vestía haciendo como cierta rememoranza al nacionalismo revolucionario, pero en los hechos, pues, la señora siempre se cuadró. O sea, si recordamos, pues, con Carlos Salinas se cuadraba, sabía sobrevivir, en tiempos de Felipe Calderón, le aprobaba todas sus, pues, a nivel de las entidades federativas, las legislaciones, que, por cierto, se echó una para atrás en Aguascalientes, pues, iba muy de la mano, ¿no?, antiderechos, por mucho que la señora, pues, tuviera esta pinta o supuesto discurso progresista, en los hechos no lo era, o sea, es una superviviente, pero es una superviviente dentro del PRI porque siempre se supo cuadrar y seguramente esta no va a ser la ocasión, ¿eh? Yo veo difícil que vaya a haber algún tipo de rebelión, ¿no?, por parte de Beatriz Paredes, pero, pues, hay que ver, ¿no?, si.